Esmeralda Mitre Basta querida basta, Myrtha Legrand cayó a Esmeralda Mitre en vivo durante su programa. Esmeralda Mitre no tiene filtros y suele decir todo lo que piensa o siente. En su paso por la mesaza de Myrtha Legrand, la actriz no se achicó y terminó teniendo un filoso cruce con la conductora. . Se podría decir que Esmeralda le robó cierto protagonismo a la conductora, cosa que ella no pudo perdonar y marcó su terreno de una manera sorpresiva. . A lo largo de la noche, la participante del bailando discutió, en principio, con Horacio Rodríguez Larreta. . Ay Esmeralda son todos reproches para todo el mundo. Basta querida, basta, soltó la chiqui, luego de la larga y dura opinión de Mitre sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud y su reproche Larreta. . Luego, la bailarina le reprochó a Larreta que le soltaron la mano a su ex marido, Darío Lóperfido. . Mientras explicaba el por qué, cosa que Legrand permitió de mala gana, se escuchaba a la presentadora suspirar y acotar frases como ay, Dios mío o me va a volver loca esta chica. . . Y cuando hubo un huequito le interrumpió y pidió cortar el tema. . . ¿Por qué dijiste que cortemos el tema? Disparó a Esmeralda. . . Porque ya era muy largo Ed, respondió la diva y agregó irritada, cuando se pone aburrido y no se la corta hay que terminar con el tema. . Ay, qué difícil hablar con vos Esmeralda. Todo te cae mal. . . En otro momento, la Santa Fecita le refregó en la cara a la intérprete que no era conocida hasta aparecer en So Much. . Famoso o conocida soy hace mucho. . . . No me gusta la palabra famosa, en todo caso no seré popular, se defendió Mitre. . Mira los tensos momentos acá. . 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 Gracias por ver el video.